A ver chamaca, mira, para que yo ponga mis videos en HD, primero lo que tienes que hacer es bajarte el free video converter que es este, este de aquí, y te voy a dejar un link de una pagina para que lo bajes, bueno, pon tu que ya tienes tu video aquí, en tu escritorio o en donde lo pongas, y vas a, primero si quieres editarlo puedes editarlo, pero yo primero hago este video, se ve chiquitito, te lo voy a mostrar, ok, este, ya que bajé este, eh, lo abres, vamos a esperar a que abra, eh, esto no le das caso porque, pues yo tengo que descargar una versión nueva, pero, yo le doy aquí cancelar, te aparece esto, entonces, le das agregar archivo, te vas en donde lo tienes, yo lo tengo en mi escritorio, y lo buscas, es este, entonces, aquí, dice avi, dice, dice de varias formas que lo puedes poner, pero yo le pongo, pero yo le pongo avi para editarlo, entonces, te vas aquí a tipos, y buscas HD, que es este, o pones en HD avi, este de aquí, y le das click, entonces, le pones convertir video, esto va a tardar un poquito, va a estar cargándose, todo el video, vamos a esperar a que se cargue, bueno, mientras se cargue, cuando se cargue, va a quedar, así, más o menos, como mi entrada, ahorita lo muestro, ya se va a ver, en alta definición, video, es este, entonces, cuando tú le dejas producir, ya va a estar en HD, ¿te das cuenta? este es más chico, es el original, y este es el ya convertido en HD, para que tú lo edites como tú quieras, entonces, esto es todo, y, comare, como tú lo quieras decir, porque ya me pegaste esa palabra, espero, espero, te haya servido, así vuelvo mis videos HD, y ya los subo a YouTube, espero te sirva, se te quiere mucho, y sigue así, y si quieres otro tutorial, de aquí, tu amiga mensa, pues, te lo hago, y no hay ningún problema, no es lo que me voy a hacer, sino enamorado, te lo hago,